¿Cómo están mis amigos? Qué gusto hablarles. Les quiero presentar este pequeño video que a continuación lo vamos a ver en este momento. Pues espero que le ponga mucha atención. Pues es para que opinemos un poquito. Yo sé que cada cabeza es un mundo. Cada persona piensa diferente. Pero a mi punto de vista no me parece nada bien. Alguien que intentó humillar a un niño tan humilde que está en las redes sociales. Aunque este muchacho está intentando de tapar este clavo que ya está hecho. Subió un video donde dice que no, que solo es un contenido. No, 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 no. Es muy claro y se ve en el rostro de la persona cuando está diciendo algo así con enojo, con furia. Y se ve cuando la persona está hablando así en broma. Que es un contenido nomás. Se ve totalmente, ¿verdad? Así que a continuación, veamos este video. ¿Cuánto dinero traes? No tengo nada. Ahorita no tengo nada. ¿Y cómo te vendiste? Gracias a Dios solo un... ¡Dinero! Pero si vos no tenés dinero. Faruco Pop así humilla a batería por ser pobre. Entre el orgullo de Faruco Pop. ¿No se recuerda cómo vino? Su primer día con Canaglade. No, no, no. Antes de ir con eso, yo vi un video donde vos dijiste que Faruco Pop no sabía cantar. En tu cara, papá, no sabés cantar para él. Pero si yo no sabía cantar. ¿Quién quiere que te cante una vez? Papá, dame una vez. ¿Tienes que te des al macho? A ver, me encantó. Mi bebé, él me cede. Hace tiempo, no me he hecho nada de hacer. Mira los ojos de esa morena, bailando la cumbia, se bien, bien buena. En tu cara, papá, vas a la cumbia. A ver, me, a ver, a ver. Pero que donde ponga música pa' que baila está bajo la bebé. Vimos un par de botellas en la escuela que le hicimos ayer. En tu cara, papá. Paz, papita, los motles sí como tú. En mi casa no hay dinero. En el cielo para vivir. Para el boleto, para la pobreza. En tu cara, papá. En tu cara, papá.